cuál es su situación es que un invasor invadieron mi tierra con el ganado adentro ayer pasé con las autoridades y pudimos arretar dos dos personas más dos doctores y hoy me llaman los vecinos que han vuelto y están quitando todas las divisiones de la propiedad aquí tengo los documentos plano título y deslinde de la propiedad que yo compré y estoy ocupando por más de seis años a una familia que heredó esta tierra y que también tenía plano título y deslinde si usted desea se lo puedo mostrar todos mis títulos y mi cosa muy bien dónde están esos terrenos esos terrenos están carretera san francisco a villatapia en atillo de qué cantidad hablamos estamos hablando como de 90 carreras porque ellos invaden el terreno bajo qué argumento ellos argumentan que hace como 100 años esa tierra eran de sus familiares eran de sus familiares eso es lo que yo argumenta a la familia tejada argumenta que esa tierra son de ellos pero que ellos no tienen no tienen nada o sea los invasores son las familias tejadas no son las familias tejadas ellos enviaron a unos invasores que le están ofreciendo el 25 por ciento del terreno de esa tierra si ellos la ocupan según tengo entendido según la información que me ha dado usted tiene como comprobar que esos terrenos seguro tengo todo plano título y deslinde de mi propiedad a quitar el plan el título y aquí tenemos muy bien pero muestra ahora que le pide entonces a las autoridades en adelante porque si todo el mundo quiere escoger la tierra ajena entonces este país no va a tener control no hay no hay una ley que respaldes al propietario cualquier cantidad de terreno hablamos repíteme el nombre suyo es eliseo francisco cruz